Cataratas Day y bueno, y dentro de este evento tener la oportunidad de hacer la presentación oficial de Selva Misionera como Maravilla Nandurar Argentina. Bueno, esta campaña de Maravillas Naturales Argentinas fue una campaña que duró casi, bueno, más de un año. Fue algo muy relevante porque yo siempre digo lo mismo, lo importante de esta campaña es que es una campaña que ha sido desarrollada desde el punto cero por la gente. Fue elegido los lugares por la gente, fueron votados los lugares por la gente y finalmente los lugares que ganaron, donde acá tenemos presente también a Bañado a la Estrella y a Mina Clavero, han sido lugares que han sido elegidos por la gente y eso no se lo puede quitar nadie porque es una campaña que nunca más se va a volver a desarrollar, la campaña de 7 Maravillas Naturales Argentinas, los 7 ganadores, incluyendo Selva Misionera por supuesto, hoy tienen ese estatus y nadie más va a poder tenerlo y por supuesto esto es un logro fenomenal, más de un millón de personas votando para poder elegir estas Maravillas Naturales Argentinas y como les decía antes, no solamente el hecho de que sean populares, sino el hecho de que todos los lugares que ganaron, ganaron gracias a que sus propias fuerzas creyeron en ellos e hicieron campañas maravillosas para poder poner a sus lugares en relevancia y como decía siempre Jean Paul, es una luz que ilumina desde arriba, ¿no es cierto? y que no se va a volver a pagar nunca más, entonces felicitar a todos los ganadores y por supuesto, bueno, como decía Marcelo, esto recién empieza, lo que venimos hoy también a mostrarles es cómo sigue, porque si bien es cierto que ha empezado y han sido elegidas, bueno, no es simplemente decir, bueno, ya está, ya gané, ahora estoy, sino que lo más importante de todo es, ahora soy Maravilla Natural Argentina, cómo sigo esto y cómo formo parte de un nuevo circuito de turismo en la Argentina que se inaugura desde esta elección, porque bueno, a todo el mundo le va a gustar esto de, qué bueno, salir en siete lugares, bueno, vamos a ver si entran en el mapa y los conocemos uno por uno, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de hoy presentarles cómo sigue esta campaña, y bueno, es un orgullo. Tengo la suerte de mi supuesto trabajo, entre comillas, de poder visitar los lugares que tienen maravillas y venir a misiones y ver a las cataratas siempre me da algo de único, es verdaderamente una suerte para ustedes que trabajan, que viven acá, que crean oportunidades acá. Quiero agradecer a todos los presentes, la presencia también de representantes de las otras siete maravillas naturales argentinas, hermanas ahora de la selva misionera, y quiero felicitar también Misiones por la excelente campaña que hizo para lograr la posición de ser una de las siete maravillas naturales argentinas. Agradecemos también, obviamente, el Hotel Gran Melia, que lo tiene acá bien, en un gran lujo, es muy lindo ver el efecto maravilla que se ve en este hotel también, el cambio de hotel y la nueva gestión, es verdaderamente espectacular, y bueno, gracias. Finalmente, lo único que quiero decir, me parece, porque después vamos a hablar en el evento, es la importancia de trabajar conjuntamente esta plataforma de Visit Siete Mar, es el herramiento para poder lograr verdaderamente los éxitos que la maravilla van a tener. Trabajar conjuntamente, crear todas las opciones que hay, que habló Marcelo, y más, que no tenemos el tiempo de comentar hoy, lo hemos visto a nivel internacional, este mismo dato de crecimiento viene en todos los lugares, y para eso es importante compartir, no hay competencia entre las siete maravillas naturales de Argentina, al contrario, hay oportunidades de trabajar conjuntamente, y pienso que esto se hace a través de plataformas como Visit Siete Mar. Así que bueno, quiero pasar la palabra a él que ganó, y otra vez felicitar a todos. Empezar diciéndoles que, si bien la selva misionera se consagró maravilla natural de la Argentina, es una maravilla del mundo, ¿saben por qué? Porque las cataratas del Iguazú son nada más que una pequeña parte integrante de nuestra selva misionera. Así que esa es la dimensión que queremos que tomamos, que tenemos que tomar todos, y asumir un enorme desafío, se abre un abanico de oportunidades gigantes, Marcelo ha podido resumir en poco tiempo algunas de las acciones importantes que se vienen, pero acá hay una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad de gestión de nuestro propio Estado misionero, nuestra propia aplicación de nuestras políticas públicas. Misiones se ve obligada, en el buen sentido de la palabra, a dejar de ser pendular y tener el objetivo de un norte muy preciso para declararnos y definitivamente ser un destino de naturaleza y ser el destino, el destino verde de la República Argentina. Les voy a dar en pocos segundos unos números. En el año 1984 Costa Rica, hoy el destino número uno por el Fórum Económico Mundial del planeta, decide abandonar ser un destino más de Centroamérica, es decir, ser un destino más de sol y playa. Entre 1984, con la aplicación de políticas públicas de ser un destino sostenible, con la aplicación de políticas públicas de tener conciencia de los valores locales, identitarios, la cultura, los valores agregados, la artesanía, creció el 36% hasta 1990. Y en las posteriores dos décadas creció arriba del 150%. ¿Saben cómo? Poniendo en valor lo que Misiones tiene y que tenemos acá circundándonos a donde estuvimos hoy, mirando esta belleza de cataratas y esta belleza de la selva. Así que el desafío es empezar a transitar ese camino ineludible, de empezar a comunicar que somos naturaleza, que no somos un destino híbrido y que a partir de ahora todos los esfuerzos, al menos del Ministerio de Turismo y de la provincia, van a estar centrados en ese objetivo primordial. Así que agradecerle a todos los empresarios que han colaborado, que han trabajado, que han tenido el discernimiento y la capacidad de entender la importancia de esta dimensión mundial. Y digo yo, después de tomar unas palabras de Jean Paul el otro día, que nos reportearon en la FIT de Buenos Aires, que se han encendido en la Argentina siete potentes luces. El turista de cualquier rincón del mundo va a observar esas siete luces. Una de ellas somos nosotros la selva, los hermanos cordobeses y los otros hermanos formoseños y los hermanos que hoy no están acá. Es decir, pasamos a una élite, a un pedestal de privilegio que pocas veces imaginamos. Cuando Cataratas en el 2008 logra su consagración, el 60% de la humanidad no conocía ni siquiera a dónde quedaba este destino. Hemos crecido desde 460.000 visitas a 1.600.000 visitas. Vaya si ha sido potente esta onda expansiva que se logra a partir de esta declaración de maravilla. Así que estamos muy contentos en el nombre del gobernador, el licenciado Hugo Pazalacua, del ministro, el doctor José María Rúa. No tenemos otra cosa que darles las gracias. Gracias a la organización, a esta idea maravillosa que han tenido siempre. Y bueno, Misiones se pone a trabajar a partir de ahora y dejarles un cariño grande a todos los que colaboran en este sector tan maravilloso y tan sublime como es el sector turístico.